Pique, 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 pique Buena Buena Uy, que grande Pique, 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 pique Buena Bueno muchachos Hoy día nos encontramos en el negocio más grande del norte de pesca Tiene todo lo que uno pueda necesitar para pescar Así que, ahí vamos a estar viendo este factor ¿Escuchamos alguna cosita? Tienen kayak, tienen chaleco, ropa, de todo, de todo, de todo. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, pero sujétate, que se va a hundir. Pásate para atrás mejor. Ahí mejor. ¿Lo suelta el tiro? Es así. El motor está escondido por abajo. Siéntate y prepara tus cosas aquí, yo voy a ir remando. Ya. No, chico, no más si. La sierra necesita grande. Yo aquí siempre le pongo de 15, de 20 centímetros. No, cuento bien. No, esta vez que no le pongo en la calle. Para el barco, para... Hay que tirarle para no saber. Vamos a ponerle un líder acerado. Un chicote acerado porque... Los lucios tienen los dientes muy filúos, andan por ahí con las sierras. Tienen grande y filúos y zapatean y cortan la línea. Tengo este. ¿Cuánto baja? Eh... Uno o dos metros. Si. Uno o dos metros. ¿Cuánto está probando? Este señuelo es un mino que profundiza uno o dos metros. Y tiene los colores de... Del Paz. El desplacimiento. ¿Cuánto? Seguire un buen buen vestido. Y ya está. Estáis. ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Buena! ¡Uy, grande! Este es un Height Creo que es un Lucy, si De buen porte con lo que veo Al tiro Buena Uy, no sé si viene muy bien enganchado Bueno, está prendido Ven, ven para acá Ahí viene Espera Hay que ir para acá ¿Cabe? Ya, ahí no va Pero no agarrís la línea Y yo lo guío Ahí, ahí, ahí Ya Buena Uy, que son bonitos estos Al tiro ¿Cuánto? ¿20 minutos? 10 diría Uy, la hizo ese señuelo Ya Estos pecesitos Tienen muchos dientes Y son bastante peligrosos Así que aún no se les resale la mano Así que Vamos a sacarle con cuidado El señuelo Miren los dientes Miren los dientes que tiene Miren los dientes que tiene De vuelta Ya Lo vamos a liberar Quiero enfocarle un poquito los dientes Tiene unos dientes muy grandes Unas corriadas muy hasta atrás Estos peces de por sí son muy robustos No le afecta tanto a estar afuera Así que Lo vamos a devolver Acá está mejor Acá sí Ya Se va de vuelta Sigue creciendo Y nos vamos de hocico Pon la derecha Nos tiró un poquito de agua Estás enojado Ya Muy buena Al tiro de una Están bonitas las casas Esas casas que se ven por allá Espero que lo puedan ver Las arriendan Por semana parece ¿No? Por semana Para quedarse una semanita aquí Hay un muelle Uno puede venir con los kayaks Arrendar bote Y puede estar una semana Pescando aquí en este lago Aquí salen también Otros tipos de peces A fondo Deben haber carpa Están los bass Marene Es un tipo de pez que anda a fondo ¿No? Sí Bueno Salió el Hecht El Lucio El que tengo acá arriba en mi logo No sé si lo pueden ver Está en mi logo Es el pez que más me ha gustado pescar hasta ahora Obviamente Es de lago No es comparable con nuestros peces grandes de mar Pero es un pez que me ha gustado mucho pescarlo Por eso lo puse en el logo No había tenido la posibilidad en Chile de pescarlo Porque no hay Ojalá algún día lleguen de alguna forma Y vamos a tratar de sacar más Sí, el más grande de aquellos pescados Medían 95 95 parece Tengo una foto en Instagram Pero fue en otro lado Este tenía como 70 como decía recién El siguiente Si es que tiene un buen porte Lo vamos a llevar para comerlo Y eso Eso Acá como les decía Es bastante grande el lago Son 20 y tantos kilómetros cuadrados 23 kilómetros cuadrados de superficie el lago Y eso es osos Aquí hay parte Pero hay que ir mucho más adentro Y tú puedes andar sandas también Ah, también andan sandas El que pesqué el otro día en Hamburgo Es más difícil si pescarlo Hay menos cantidad Y el sandar es complicado Es complicado La frulla también puede salir De vez en cuando Ya Este lago está concesionado Por el hombre que nos vendió La tarjeta de pesca diaria Y nos arrendó el bote El bote nos salió Con las dos tarjetas Con la de mi papá y mía 50 euros Por el día 50 euros Estamos hablando de más o menos 40 mil pesos Así que No es malo Podemos pescar todo el día De las 7 de la mañana Si quiero uno Hasta las 6 de la tarde Ya, ya, ya A lanzar Estamos tirando el ancla Para que el viento no nos corra ¿Llegaste? 6 metros más o menos de profundidad Lo tenemos acá Lo medimos más o menos al ojo Con el ancla Este señuelo Es de la marca Tzek Con este saqué recién El Lucio Ahí tiene unos dientes Marcaíto Y también venía La caja misteriosa Que es la Beta Fishing Box Así que me ha dado suerte Esa cajita Muchas gracias David Wenzel Que él me la Me gestionó Los envíos Así que Muchas gracias Lo voy a dejar aquí Voy a probar Uno que me pasó Mi papá Ahora Que va a profundizar Más Este hasta 7 metros Lo voy a recoger Un poco más lento Para que ande Casi rozando El fondo Del lago Para probar Otra capa De agua Y tiene casi El mismo color Así que Vamos a probar Cómo nos va con este Un poquito pato A lo chiquín Vamos a probar Este Spin Mat Que tiene Pesa 35 Gramos Y acá está Bastante profundo Como 11-12 metros Así que vamos a probar Con este Para ver si llegamos A fondo Si Bueno Yo tengo jenga Tenía algo Ahí salió Dale 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 ¿Qué será? Un paso Un head Un head Pero te pelea Ahí viene Ahí viene Uy Está bonito Buena 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 Ha 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 ¿Pone? ¡Aganda! ¡Aganda! Está peleando harto Creo que es un poco más grande que el que es que yo ¿Dónde viene? ¡Buena! ¡Ah! ¡Oh! ¡Está bonito! ¡Está bonito! ¡Suéltate! ¡Te arrete un poco! Llevémoslo para comer un poquito de este ¡Spin Mat! ¡Te quiero! ¿Qué es esto? ¡Ay, bueno resulta! ¡Ah! ¡Está bonitcito! ¡Está bonito! ¡El ardiente! ¡Está bueno este lugar! Es el color verde que se ve De por ley acá en Alemania hay que matar a los peces pegándole en la cabeza, aturdiéndolo Y después con un cuchillo a la arteria principal o simplemente al corazón Va a llegar a un jefe más grande y se lo va a llegar Ahí sí, ahí le salió harta sangre Buena Buena winner Cada uno sacó uno hasta ahora Muy bueno, mi papá acaba de sacar un Hecht, un Lucio creo un poco más grande que el mío Ese lo llevamos, lo llevamos para comerlo Nos corrimos un poquito hacia el otro lado de la isla Ya que por acá han salido los dos que sacamos El que sacó recién mi papá, lo sacó un poquito más allá Y en dirección isla Están como esperando que pase alguna carnada, algún pez Así que vamos a seguir probando alrededor de la isla No, está bien para tirar con este por lo menos Está bien para tirar acá Ahí, ahí sí Sí, sí Ahí sí Pique, 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 pique Buena Debería ser un Hecht No se siente tan pesado así Está rumbido No, tienes que apretar bien el Ruf Ahí viene Uhhh Voy a poner esto, que es que más chiquitito es eso Está bien Está bajito Oh, oh Lo saco nomás ¿Lo saco con esto? ¿Lo saco con esto? ¿Lo saco con esto? Ah no, es verdad que hay que comandarte ¿Lo saco con esto? Se enrolló Esto Eso Cánate Ahí viene ¿Qué quieres decir? ¡Suscríbete! 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 ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Está bonito! Miren, salió otro salió otro con el señuelo de la caja con el mismo señuelo delante ¡Ya! ¡Ya! Vamos a devolverlo el más chiquitito se podría llevar pero ya llevamos uno grande y más no necesitamos Seguro que me va a mojar de nuevo Ahí se fue ¡Buena! 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 ¡Besión cumplida! Saqué uno más grandecito uno más chico tú sacaste uno grande ¡Estamos bien! ¡Estamos bien, politia! ¡Muy, muy bien! Hoy nos corrimos harto nos corrimos harto harto ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! ¡Estamos bien! Muchas gracias Muchas gracias por la guiada por la remada que no paraste de remar Bueno muchachos esto fue todo por hoy día salieron tres lucios preciosos el primero lo saqué en la mañana al tiro a los 10-20 minutos de salir en el bote después mi papá sacó uno súper grande yo le he hecho unos 80 centímetros después lo vamos a medir porque ese lo llevamos para comerlo y ahora último salió uno más chiquitito que dio una buena pelea tenía mucha energía y lo pudimos devolucionar bien así que el objetivo logrado esa era la idea de pescar el pez que yo tengo en el logo aquí ahí ahí ya no se nota mucho ya está medio gastado lo tengo también en mi bandana no sé si se ve bueno eso fue todo por hoy día ahora vamos a empezar a planificar el viaje a Noruega que nos vamos próximo viernes así que eso muchachos muchas gracias por ver el vídeo si les gustó por favor ponganle un like si no se han suscrito me ayuda mucho y nos vemos en el próximo vídeo chau 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 Bueno muchachos, ahora vamos a proceder a fileteando. Voy a mostrar como fileteamos este pescado, es bastante fácil, le saco los filetes de los lados nomás y después se le saca la piel, así que vamos a proceder con eso. A este yo normalmente le saco solo el filete, le saco solo el filete y no le saco nada más y después se saca la piel entera. Miren, lo que les quería mostrar es que este pez aquí tiene muy áspero y son dientes chicos, por eso nosotros no le metemos los dedos para agarrarlo aquí porque uno sale todo cortado. Y acá, pueden ver los dientes que tiene, tiene varias corrientes y arriba tiene toda la la mandíbula llena de dientes hasta atrás. ¡Vamos! ¡Vamos! Ahí salió el filete entero, quedaron las espinas de adelante, aquí las corté, esas hay que sacarlas después. y ahora el otro lado. Estos peces tienen un cuero bastante grueso, por lo tanto es como la cabrilla, sale entero, así que se saca de una sin sacar la escama y es mucho menos trabajo. Ahí salió todo el cuero con la escama. Ahí están los dos filetes, tiene el medio un poquito rojito. Esto yo encuentro que se parece mucho a la carne de la cabrilla, solo que estos viven en los lagos y los ríos. Así que, ahora se le puede sacar el resto de espinas que quedaron. y eso sería, hay que ver el filete limpiecito. ¿Cuánto salió más o menos un kilo de carne? Puede ser, sí. Sí, más o menos 800 gramos de un kilo, un poquito más de un kilo. Sí. Así que, eso fue todo, ahora a cocinarlo. No. 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 No.